Luego de un año y cuatro meses en el poder, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido. En los cinco años previos a su mandato hubo cuatro presidentes. Dos de ellos fueron destituidos por el Congreso luego de denuncias de corrupción. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú por votación en el Congreso y detenido por la policía. El mandatario había intentado disolver el Parlamento a través de una cadena nacional en la previa de la votación que lo sacaría de su poder. Su lugar lo ocupará su vicepresidenta, Dina Boluarte. Y luego del veredicto contra Cristina Kirchner, el gobierno denunció la reunión en el sur entre jueces, funcionarios de la ciudad y empresarios. Los involucrados fueron imputados por la fiscal. En tanto, en medio de críticas a la justicia, el bloque del Frente de Todos en el Congreso pidió una audiencia en la Corte Suprema para destrabar los nombramientos en el Consejo de la Magistratura. Rodrigo de Pol no participó del entrenamiento de cara al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Catar. El volante tiene una molestia muscular y está en duda para el partido del viernes. En las últimas horas, el futbolista llevó tranquilidad a los hinchas argentinos y aseguró que está todo bien y que sigue trabajando para una nueva final. El Servicio Metrológico Nacional emitió una alerta roja para toda la ciudad. El organismo prevé que las temperaturas alcancen máximas de 38 grados durante los próximos días. Mientras tanto, el consumo de energía registró un nuevo récord de más de 28.000 megavatios en todo el país, superando el verano anterior. Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú a través de una votación en el Congreso. Horas antes, el mandatario había anunciado por cadena nacional que iba a disolver el Parlamento y que iba a establecer un estado de excepción. Después de la votación, Castillo fue detenido por la policía. Han votado a favor 101 congresistas. De esta forma, el Congreso de Perú anunció la destitución de Pedro Castillo como presidente. Después del anuncio del estado de excepción y la desolución del Parlamento a través de una cadena nacional, Castillo recibió las renuncias de todos sus ministros y las acusaciones de la oposición por golpe de Estado. Este fue el tercer intento del Congreso que buscaba quitar de su cargo al mandatario que ganó las elecciones en el 2021. Además, designaron como sucesora a la vicepresidenta Dina Boluarte. La última vez que un presidente de Perú intentó disolver el Parlamento fue en 1992 con Alberto Fujimori. Antes de ser destituido, Pedro Castillo había resuelto disolver temporalmente el Congreso y establecer un gobierno de emergencia excepcional. El exmandatario había señalado que gobernaría mediante decretos. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Castillo anunció en su mensaje que quería conformar un nuevo Congreso con facultades para elaborar una nueva Constitución en mano de nueve meses, en menos de nueve meses. Además, el exmandatario había impuesto un toque de queda desde las 10 de la noche de este jueves y ordenaba reorganizar el sistema de justicia de Perú. Después de la cadena nacional, renunciaron al menos 10 ministros. Además, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo a Castillo. Antes de que el presidente de Institutio sea detenido, se bloquearon todos los accesos a la Embajada de México en Perú porque, según informaron los medios locales, el expresidente tenía la intención de pedir asilo político en el país que gobierna López Obrador. Y así fue como el Congreso aplaudió la designación de Dina Boluarte como la nueva presidenta de Perú, en reemplazo de Pedro Castillo, convirtiéndose de esta manera en la primera mandataria mujer en gobernar en Perú. La vicepresidenta juró hasta el 2026 ante los legisladores del Congreso y en su primera intervención aseguró que va a defender la independencia y que hará cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Después del anuncio de la disolución del Parlamento del expresidente Castillo, Boluarte fue una de las políticas que condenó la decisión y la calificó de un golpe de Estado y de un quiebre del orden constitucional. Después de la destitución de Castillo, se registraron graves incidentes en Lima. Ciudadanos que apoyan a Castillo salieron a las calles y se enfrentaron con la policía. Varios comercios de la capital peruana tuvieron que cerrar sus puertas por intentos de saqueo. Por otro lado, también se vieron festejos en las afueras del Congreso después de que Castillo fuera detenido. Los manifestantes llevaron pancartas y reclamaron que el nuevo gobierno responda a los intereses del pueblo. Las fuerzas de seguridad se interpusieron entre ambos bandos para evitar que haya enfrentamientos. El mandato presidencial constitucional previo al de Castillo también había estado marcado por la inestabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. En los cinco años de periodo constitucional de mandato hubo cinco presidentes. El presidente elegido en las elecciones del 2016 había sido Pedro Pablo Kuczynski, que le ganó en la segunda vuelta a Keijo Keiko Fujimori por escaso margen. Lo anunció en 2018 en medio de acusaciones de corrupción, sobornos y cuando la oposición ya tenía los votos para destituirlo. Lo sucedió su vicepresidente, Martín Vizcarra, que tuvo la permanencia más larga en el poder durante esos cinco años. Fue destituido por el Congreso luego de ser denunciado por maniobras fraudulentas durante su gestión como gobernador y como ministro. Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió luego de la destitución de Vizcarra. Estuvo en el poder solo cinco días y renunció luego de que se desataran protestas en las ciudades más importantes del país. El sucesor de Merino en el Congreso, Francisco Sagasti, fue quien ocupó su lugar. El empresario terminó el mandato de menos de ocho meses. En este periodo se realizaron las elecciones de primera vuelta, en la que Castillo salió primero con tan solo 15% de los votos. Luego que el Gobierno Nacional realizara la denuncia formal, avanza la causa por la reunión entre jueces, fiscales, funcionarios de la ciudad y empresarios en Lago Escondido. La fiscal de Bariloche imputó a todos los supuestos involucrados. De esta forma, María Cándida Echepare imputó al juez Julián Ercolini, al fiscal general de la ciudad Juan Maíquez, al ministro de Seguridad de la ciudad Marcelo D'Alessandro y a los jueces Carlos Maíquez, Pablo Yadarola y Pablo Casialz. Se trata de todos los funcionarios involucrados en la investigación que inició con la denuncia que ayer anticipó Cristina Kirchner minutos después de ser condenada por corrupción en la causa de realidad. El presidente Alberto Fernández había reconocido que los chats que difundió Página 12 para confirmar la reunión habían sido obtenidos a través de espionaje ilegal. Ya un día de la condena a Cristina Kirchner y en medio de las denuncias del oficialismo por la reunión en el sur, el bloque del Frente de Todos en el Congreso calificó a la justicia como una mafia. Los legisladores oficiales de ambas cámaras pidieron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, para pedirle que ponga en funcionamiento el Consejo de la Magistratura. Le queremos decir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy también presidente del Consejo de la Magistratura, que haga lugar a nuestro pedido de audiencia para solucionar en forma urgente esta situación planteada para que nosotros no solamente podamos salir de la parálisis institucional en la que está el Consejo de la Magistratura, sino que se pueda avanzar prontamente en todos los procesos que están contemplados en el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. En medio de la denuncia del oficialismo contra jueces y funcionarios de la ciudad, los legisladores acusaron a la Corte de paralizar el Consejo de la Magistratura que puede nombrar y destituir a jueces nacionales. En este contexto, el Frente de Todos pidió que el máximo tribunal respete la división de poderes. El Consejo de la Magistratura funciona sin miembros, sin los miembros representantes de la Cámara de Senadores, luego de un fallo de la Corte que rechazó la división del bloque oficialista, una acción que permitió al Frente de Todos votar a los miembros de la magistratura por primera y segunda minoría. En este contexto, Juliana de Itulio retomó la denuncia de Cristina Kirchner por la reunión en el sur y afirmó que en Argentina existe una mafia judicial. Que no existe más en nuestro país poder judicial de la nación. Se ha reemplazado, fue reemplazado por una verdadera mafia judicial. Son ampones, no son cuatro jueces, son cuatro ampones. Ampones, son parte de una mafia. Una mafia contratada por un poder privado. Es una mafia estatal contratada por un poder privado para hacerle daño a nuestro país. Para hacerle daño a cada uno de nosotros y nosotras. En tanto, en la legislatura porteña, los diputados del Frente de Todos iniciaron el proceso para convocar a un juicio político contra los jueces y funcionarios que habrían participado del encuentro. Sin embargo, la legisladora Claudia Neira reconoció que para avanzar necesitan el apoyo del bloque Vamos Juntos, que es el que tiene la mayoría en el recinto. Plenamente conscientes de que no tenemos nosotros como fuerza política de frente de todos la mayoría necesaria para poder por nosotros mismos avanzar con estos pedidos de juicio político. Lo que venimos a hacer acá es a plantear la necesidad de que esta legislatura se comprometa con este juicio político. Es más, nosotros creemos que los propios implicados deberían ser quienes estén, si pretenden continuar en el cargo, pidiendo y planteando someterse a un juicio político. Gracias por ver el video. Ella está, como te decía al principio, está convocando a tomar conciencia respecto a lo delicado del momento que estamos atravesando. Yo creo que este es un punto más de un proceso de descomposición política institucional de la Argentina. Y su planteo tiene que ver con hacer un llamado a atención profundo a toda la dirigencia. Conociéndola a ella, me parece decir que la decisión es terminante. Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ejercieron la acusación en el juicio de vialidad por el que fue condenada Cristina Kirchner, anunciaron que apelarán la decisión del Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales opinaron que no hubo ningún imputado por el delito de asociación ilícita tal como lo habían solicitado. Y de esta forma, lo que harán es pedir a la Cámara de Casación una pera más alta contra Cristina Kirchner y que se revoque la absolución de Julio De Vido. Los movimientos sociales protestaron en el centro porteño y marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar en contra del ajuste de los planes sociales, la baja de los beneficiarios y el pago de salarios atrasados. El corte se extendió por la avenida de Mayo y la 9 de Julio. Organizaciones nucleadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, y el Polo Obrero Tendencia se concentraron en distintos puntos de la ciudad bajo la consigna Sin poder popular no hay justicia social. Los miembros de estos movimientos pidieron que no se den de baja 250.000 beneficiarios de potenciar trabajo y exigen el pago atrasado del mes de noviembre. Además, en sus reclamos exigieron el medio aguinaldo y que no se desvincule el salario del mínimo vital y móvil con el objetivo de tener un ingreso mínimo garantizado. La decoración de Navidad registró aumentos que promedían el 80% en comparación con las fiestas del año pasado. De todas maneras, los comercios especializados buscan ofrecer opciones para todos los presupuestos. Es el momento de llenar de color la casa con decoración y luces para esta Navidad. Algunos renuevan adornos y otros empiezan de cero. Es la primera Navidad de la nena y, bueno, vinimos a ver qué es lo que podemos darle para que esté contenta en la casa que tenemos. Vamos a elegir bolitas para que llame la atención a la nena también. Después hago otro de estos que hay, que es una binchita para ponerla a ella y algo para la puerta de casa. A más de 20.000 pesos vamos a gastar. Estamos viendo qué arbolito queremos, pero tenemos muchas opciones. Tenemos a una de con las mujeres viejas que podemos quizás, no sé, reciclar. La opción más económica es de metro 20 a 5.500 pesos, pero el que más se lleva en este local es este, de metro 50 a 16.000 pesos. Por supuesto, hay opciones para todos los presupuestos que superan los 100.000 o 200.000 pesos. Todos aumentaron en promedio un 80% en comparación con el año pasado. Las casas de decoración intentan ofrecer opciones para todos los presupuestos a pesar de los aumentos. Sí, tenemos un montón de tipos de luces. En las guirnaldas de LED que tienen 9 metros de largo salen 2.000 pesos y pueden ser en muchos colores y también así fantasías con diferentes formas. Tenemos esferas desde 80 pesos. Nosotros hace varios años estamos trabajando una modalidad de que los clientes pueden comprar esferas individualmente. Entonces no tienen que comprar un set con mucha cantidad. Las guirnaldas o bodas para el arbolito tenemos desde 790 pesos hasta 1.100. Tenemos arbolitos de 30 centímetros ya armados que no les hace falta nada, que salen 4.900 pesos. Como referencia hay que calcular que adornar un árbol de 1 metro y 20 cuesta por lo menos 5.000 pesos. Pero a ella el espíritu navideño la entusiasmó y entonces... Pasaron cosas. Costó, pero elegimos uno que se nos fue un poco de presupuesto. ¿Cuántos días? 2.10. Es bastante alto. Luces, guirnaldas, bolas, poco de todo. Ya fue. Ya se gastó. Gracias. Feliz Navidad. Después de la pausa, Rodrigo de Puebla estaba en duda para el partido frente a Países Bajos. El volante sufre una molestia muscular y hoy no participó de la práctica junto al resto de sus compañeros. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para la ciudad por el calor. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. Este sábado, en el Canal de la Ciudad, tenés tu Punto de Encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de Encuentro. Sábados a las 17 y 30. En el Canal de la Ciudad. La lectura siempre es una buena idea. Pero además de leer, nos vamos a encargar de mostrarte todos los aspectos que hacen al libro. ¿Qué tiene que tener mi novela para que a vos te interese publicarla? Mi primer acercamiento es como lectora. O sea, a mí me interesa que la literatura, digamos, conmueva, ¿no? Que genere algún tipo de emocionalidad. Empecé a escribir, en realidad a investigar, en la idea de escribir una historia. Nada más. Pero, ¿sabés qué? Me encontré con una dificultad. Donde el periodismo no llega. Sí. Que es cuando hay piezas al rompecabezas que faltan. No, no, no. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Carale, hay que comprar tus libros. Hay que leerte. Son muy apasionantes. Conducido por Héctor Jacinto Gómez. El Quijote no se mancha. El programa que se lee. Miércoles a las 23. Por el Canal de la Ciudad. La selección argentina entrenó de cara al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Catar. Rodrigo de Paul no participó en la práctica junto al resto de sus compañeros. El futbolista padece una contractura en el esquiotibé al derecho, por lo que se entrenó, pero diferenciado. Incluso realizó trabajos con los kinesiólogos junto con el Papu Gómez, que se esguinzó en el partido frente a Australia. El volante está en duda para el partido del viernes, por lo que Scaloni probó un mediocampo sin De Paul, con la presencia de Alexis Mascalister, Enzo Fernández y Leandro Paredes. Quien continúa con su recuperación es Ángel Di María, que ya se entrenó junto al resto del equipo y estaría en condiciones de jugar frente a Países Bajos. En las últimas horas, De Paul llevó tranquilidad sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde dijo, todo está bien, seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final. Además, finalizó con una arenga, vamos selección, todos juntos. Por su parte, el arquero de Países Bajos, Andréis Nopert, se refirió al encuentro que va a disfrutar su selección frente a la Argentina y aseguró que Lionel Messi es bueno, pero también puede fallar. El jugador neerlandés sostuvo que si bien Messi es un gran jugador, es un ser humano como todos los demás. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para la ciudad por las máximas temperaturas que alcanzarán los 38 grados. Además, la alerta rige para todo el área metropolitana de Buenos Aires. Durante la última jornada, las altas temperaturas superaron picos de más de 30 grados, lo que generó un intenso calor en toda la ciudad. La alerta roja tiene efectos altos en la salud de todas las personas y consecuencias que pueden ser muy peligrosas. Por esta razón, el Servicio Meteorológico informó que las temperaturas van a continuar en ascenso durante los próximos días y que el alivio recién llegaría a comienzos de la semana que viene. Además, la alerta advierte por temperaturas de más de 38 grados para Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Chivilcoy y Bragado. En este contexto, las altas temperaturas provocaron el aumento del consumo eléctrico en todo el país. Se registró un récord de más de 28.000 megavatios en un día hábil. Ante esta situación, se tuvo que importar energía eléctrica de Brasil y de Paraguay para poder cumplir con el alto consumo. En tanto, para la área metropolitana de Buenos Aires, la demanda aumentó, pero no reportó récord. La empresa Edesur registró un consumo de casi 5.400 megavatios en la franja horaria con más altas temperaturas, mientras que Edesur tuvo un pico de más de 4.000 megavatios. En el inicio del comienzo del fin de semana largo, el gobierno informó que desplegó un fuerte operativo vial en diferentes rutas de nuestro país. De esta forma, van a aumentar los controles de alcoholemia y el test de sustancias a conductores. Se espera que durante los cuatro días circulen más de 5.000 micros de media y de larga distancia. Y es por eso que también se van a intensificar las pruebas de agotamiento y de cansancio a los choferes. De este operativo van a participar el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Una propuesta artística reúne a cinco mujeres que plasmaron a través de murales la identidad cultural del barrio del Abasto. El proyecto forma parte de un nuevo circuito de arte que ya está disponible para ser visitado. Juana, una trabajadora del Abasto, quedará inmortalizada en esta pared gris sumándose al proyecto de murales Abasto que busca dar la identidad cultural al barrio. Bueno, es un proyecto 100% femenino. La idea era un poco reivindicar a las mujeres trabajadoras. También, bueno, en el fileteado antes no había mujeres. Silvia es una de las primeras que empezó a ser fileteadora. En el arte urbano pasaba lo mismo. Entonces nos juntaron a nosotras dos para llevar a cabo esta obra. Y Juana la conocimos de casualidad. Yo quería ser una vendedora o de frutas o de verduras o algo así, pero más de ahora. Líneas que se convierten en espirales, colores fuertes y tipografías esenciales son algunas de las características de este mural que será pintado con la clásica técnica del fileteado porteño. La obra Juana estará ubicada en esta pared de más de 15 metros de alto por 20 metros de ancho y estará finalizada en los próximos siete días. Para Mabel, una de las artistas que ya está dejando los primeros trazos con colores turquesa y amarillo, esta es una oportunidad para homenajear a las mujeres trabajadoras del Abasto. En estas calles le falta un poco de color, entonces creo que va a sumar mucho al barrio. A la gente le gustan mucho los murales, así que va a quedar muy atractivo. Las tropas ucranianas derribaron alrededor de 10 drones iraníes en la ciudad de Zaporilla. Según el gobernador de la región, al menos 10 personas resultaron heridas por los ataques rusos con misiles y con drones contra edificios civiles. Además, la Fuerza Aérea de Kiev comunicó que Rusia llevó a cabo 22 bombardeos en el último día. Por otro lado, Ucrania reveló imágenes de enfrentamientos en Vashmut, la ciudad apodada como la picadora de carne en la región de Oresk, una justamente de las anexadas por el referendo de Rusia. Las tropas rusas siguen bombardeando la ciudad y las fuerzas ucranianas resisten el avance desde hace meses. En una reunión con funcionarios de derechos humanos del Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear. Sin embargo, afirmó que el arsenal ruso estaba más avanzado que el de cualquier otro país. El papá Francisco conmemoró el aniversario de la operación Reinhardt que provocó la muerte de dos millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. El líder católico aseguró que actualmente en Ucrania se repite la historia del exterminio judío. El centro per la relación católico-ebraica de la Universidad Católica de Lublino ha conmemorado el aniversario de la operación Reinhardt. Esa durante la Segunda Guerra Mundial ha provocado lo exterminio de casi 2 millones de vítimas, sobre todo de origen hebraico. Y la historia se repite, se repite. Veamos ahora qué sucede en Ucrania. Pregamos por la paz. Unos 3.000 policías participaron de las redadas que se realizaban en 11 de los 16 estados del país, lo que significó uno de los operativos antiterroristas más grande de las últimas décadas. El ministro de Justicia de Alemania señaló que el grupo actuaba por ideologías conspirativas y agregó que el primer objetivo era un asalto armado contra el parlamento alemán. Entre los detenidos hay una exdiputada de ultraderecha y un comandante del ejército. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y tenemos una sensación térmica que alcanza los 30 grados. Mañana vamos a arrancar una jornada con las mismas condiciones. El cielo va a estar parcialmente nublado y ya desde las primeras horas de la mañana tenemos una temperatura de 25 grados y una sensación térmica un poquito más elevada, va a llegar a los 27. Por la tarde, atención porque la temperatura prevista es de 36 grados, la sensación térmica 34 la temperatura, así que va a ir subiendo el calor a lo largo de la jornada. Vamos a cerrar el día, un día muy agobiante con el cielo parcialmente nublado y con una temperatura que se va a ubicar en los 30 grados. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, quédate en el canal de la ciudad que ya llega Daniel Santa Cruz, todo su equipo y el análisis que nos dejó la jornada y mañana nos reencontramos en Más Noticias a las 20.30. Chau. Más Noticias a las 20.30. Más Noticias a las 20.30. Gracias por ver el video.